¿Por qué los ojos de los gatos brillan en la oscuridad? Gran cazador Noc, el gato tiene unos ojos que brillan en la oscuridad. Esto se debe a que su órgano de visión está provisto de una lente y de una especie de espejo curvo, situado detrás de la retina, que es capaz de reflejar un cono de luz hacia la fuente que lo ilumina. Este mecanismo tiene un doble efecto. Por un lado, actúa como una amenaza para las presas pues las atemoriza y griega. Por otro lado, permite que la luz alcance dos veces los fotorreceptores para la visión nocturna y es por eso que la capacidad visual de los felinos es considerablemente aumentada en la noche.